¿Listo? ¿Vení? ¿A dónde? ¿Vení? Pues, seguramente. Ay, Marlon, ¿dónde hablar? Antes vení para acá. Dale, pues. Yo soy la reina, reina de corazones. Y es que soy la reina de tu corazón. Yo soy la reina de tus amores. No espero por nadie, voy por mi cuenta. Ay, que soy la reina de corazones. Y es que soy la reina de tu corazón. Yo soy la reina de tus amores. No espero por nadie, voy por mi cuenta. No me hable, sí.